Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Duzmaría Nananina. Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buena, secretario. Muy buena, su señoría. ¿Usted qué hace aquí? ¿Quién es usted para estar sentado aquí? Soy el nuevo secretario, señor juez. ¿Nuevo secretario? Sí. ¿Y qué pasó con el otro? Lo pusieron al frente de la Suprema Corte. No. ¿Magistrado de la Corte Suprema? No. En la acera de enfrente está vendiendo piloncillos. No, madre. Me había asustado yo. Señor juez. Supe que estaba usted enfermo. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, muy bien. En estos días estoy haciendo una digestión estupenda. ¿Ah, sí? ¿Qué está comiendo usted? Sopa nada más. Pues oígame, señor juez. ¿Eh? Pues le aconsejo que no coma mucha sopa porque esa fue la causa de que muriera mi abuelo. ¿Y eso? ¿Qué le pasó a su abuelo? Que por comer sopa en la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, le dio un soponcio y se murió. Además, el que come mucha sopa es un sopenco. Sopenco lo será usted. Póngase 50 pesos de multa por faltarle el respeto a la justicia. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Tres patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa. ¿Qué fue lo que hizo tres patines? Ripó un automóvil del 67 y ahora no quiere darlo. Llame a los complicados en ese automovilicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Maranina! ¡Aquí tomó todo el día! Siga llamando, secretario. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. ¡Presente! Hola, señor juez. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Muy bien, gracias. Me vengo riendo porque vengo de dar un paseo por ahí, por el río. Sí, me fui a dar una vuertecita por ahí y me encontraba un hombre que estaba pescando con una caña muy larga. Ajá. Y tenía en la cuerda esa, tenía una canasta así sin fondo. Ajá. Una cesta esa, no tenía fondo. Sí. El hombre entraba y la sacaba y jalaba, y entraba y la jalaba. Y decía yo, este hombre estaba medio loco, ¿no? Porque estaba con... Sí. Sí. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿qué, amigo? ¿Han caído ya muchos? Y me dice el hombre, con usted tres. Tres que habían preguntado la misma. No, que habíamos caído tres tontos. Sí, por eso. Tres que habían preguntado la misma tontería. Sí, es un cuento alemán, ¿verdad? Sí, alemán. Secretario, póngale doscientos cincuenta pesos de multa arrudeciendo por el cuentecito ese. ¿No puede rebajar los cincuenta? No, señor, parece que no. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Buenas. Bueno, vamos a ver. Así que ahora usted ya lo único que faltaba. ¿Acusado de estafa? ¿De qué? De estafa. No, chico, estafa. ¿Quién te dijo eso, chico? El secretario, me lo ha dicho. ¿El secretario? Sí, señor. Pues me extraña, porque yo nunca en mi vida he estafado al secretario. Y menos a este, que es la primera vez que lo veo yo ahora aquí. Al secretario no, pero a mí sí. ¡A ti tampoco! ¡A mí sí! ¡Tampoco! ¡Pero qué cosa, señor! ¿Usted tiene cara para decir aquí que usted no está arrudeciendo? Bueno, pues sí, tengo cara. ¿Qué le pasa? ¡Pues usted un descarado! ¿Qué le parece? Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado? ¡Las dos cosas! ¡Las dos cosas no puede ser! ¿Cómo que? ¡Vamos, hombre! ¡No puede ser! Por eso no puede ser un descarado y tener cara al mismo tiempo. ¡No, no! ¡Está bueno ya! ¿Está vendiendo cacahuas? ¡No, estoy vendiendo! ¡Póngame diez pesos una remonta! ¡Está bueno ya de bicho! ¡Es que estoy ilustrando a la dama! ¡Usted no tiene que ilustrar a nadie aquí, señora! ¡Aquí el único que ilustra aquí soy yo! ¿Quién? ¡Yo soy el único que puede ilustrarlo! ¡Usted no tiene que ilustrar a nadie aquí! A ver, Rudeciendo, ¿qué fue lo que le pasó a usted? ¡O resulta que tres patines me ha estafado otra vez, señor Weiss! ¿Qué prueba tiene usted para decir que lo ha estafado? ¡Mire usted! ¡Aquí tengo este boleto que me vendió tres patines! ¿Quiere usted que se lo lea? ¡No, no! ¡Díselo siquiera! ¡No, no! ¡Se parece un momento! ¡No le he dicho que lo lea! ¡Deme acá! ¡Lo voy a leer ya! ¡Con mucho gusto, señor! ¿Tú sabes leer? ¿Sabes leerlo? ¡Yo aprendí a leer cuando tenía seis años de edad! ¡Por eso mismo, mamá, me ayuda! ¡Hace tanto tiempo que a lo mejor ya tú no te acuerdas, chico! ¡Secretario! ¡Póndele veinticinco pesos la multa a tres patines! ¡Veinticinco! 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 ¿Se acuerda de la letra del alfabeto? ¿Cuántas letras? ¡Veinticinco no son! ¡Veintiséis! ¡Bueno, pero yo le puse veinticinco pesos la multa a tres patines! ¡Veinticinco! 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 ¡Que ricos son los panecillos estos, viejos! ¿Verdad que están buenos? ¡Divinos! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Tú no sabes que yo heredé el arte culinario de mi madre! ¡Tí hombre, mi madre tuvo mucho tiempo una carbonería de ropa hecha aquí en la esquina! ¡No! ¡No, no, no! ¡Una panadería, una panadería. ¡Veinticinco! 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 Y este vinillo está de la gloria. ¿Verdad que también está muy bueno? ¡Veinticinco! ¡Este vinillo es el que hizo mi padre! ¡No! Todavía tengo algunas botellitas por ahí guardadas. Fíjate si será viejo el vino, que hasta las botellas están en la arruga. Qué gracioso es. Está tocando. Espérate un momentito. Espérate, espérate, voy a ver quién es. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Pasa, hombre! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Mira! ¿Y es que tenemos aquí? ¡Claro! ¿Cómo estás? ¡Maro, qué tal, qué tal, Rubén? ¡Bien, hombre, muy viejo! ¡Mamaría! 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 ¡Ahí, ahí! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Oyeme! ¿Ha llegado a tiempo? Sí, no, ya lo veo, ya lo veo. ¡Uno, dime algo, ¿no? No, no, que te veo, vaya, que has adelgazado, ¿eh? ¡Ay, gracias, mi hijo, gracias! ¡Tú eres todo un caballero! ¡Ah, adelgazado! Ahora nada más que respira para afuera tú. ¡Cosa para grande! ¡Y este, hombre, siéntate! ¡Y este, mira! ¡Óyeme! A este lo noto más opuesto, ¿verdad? ¡Más! ¡Apuesto! ¡Apuesto! ¡Te asombra, ¿eh? ¡Apuesto! ¡Apuesto que este ha... ¡Apuesto que quiere decir más arrogante! ¡Te veo más arrogante, te veo... ¡Y más joven, Rudecindo! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Eres todo una madre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Más joven, chido! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, no! ¡Oye, está más joven, chido! ¡Ay, me parecita hablando ahora un amigo que yo tengo que se llama Elía! ¡Ay, Lía! ¡Óyeme, Tres Patitas, la verdad que Rudecindo está mejor ahora que hace 20 años, bien! ¡Sí, no! ¡Que hace 40! ¡Oye, no me digan esas cosas! ¿Qué? ¿Por qué va a hacer que se me suba a la cara la vergüenza? ¡No, me estoy poniendo rojo, oye! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No soy así, sincero! ¡Vaya, impontáneo! ¡Espontáneo! ¡Espontáneo, sí! ¡Siéntate, chicos, siéntate! ¡Toma! ¿Y tú te llevaste la chaqueta esa de la cárcel o qué...? ¿Cómo de la cárcel, chicos? ¿No tiene nombre por ahora? ¡Ay, nuestra patita, está la última moda! ¡Es un bromita! ¡Siéntate! ¡Siéntate, aca! ¿Cómo voy a dar un poquito? Oye... ¿Y eso qué es tú? ¡Eso son... ¡Esos son panecillos! ¡Ah, éstos son panecillos! ¡Sí! ¡Ah, panecillos! ¿Te gustan? ¿Se le puede meter mano? Hombre, sí, hombre, toma lo que quiera, lo que quiera, viejo. Pruébalo. Están buenos, ¿verdad? A ver, déjame que me agarra. Toma uno, yo. Ay, qué bueno. Toma uno, traba, traba, traba tú. Mira, doble. Esta vela, esta vela lo me hizo, lo me hizo. Vamos, copita, los cuates. Yo le he dicho que coma un poquito porque si no, con lo de acá que está se va a quedar verticulosa. A ver, qué va a morir, qué va a morir. Oye, está buenísimo. Vamos, Dios. Óyeme. A ver, a ver. Ya está tiré, chico, qué está haciendo. Óyeme. Oye, el mismo rudo los prepara. Sí. Sí. ¿Qué le echa, qué le echa? Que cuando tú abras la boca se le quiere salir para afuera. Sí, está muy bueno. Qué barbaridad. ¿Eh? Oye, le puedo, le puedo, le puedo, ¿le puedo llevarme unos cuantos de esos para mamita? Mamita. Sí, sí, claro, hombre. Agarra lo que quiera ahí, hombre. Sí, hombre, sí, voy a llevarme unos cuantos para mamá, tú sabes. ¿Cómo puede ser? ¡Ay, viene! ¡Viene! ¡Hombre, déjalo, hombre! A mí me gusta, me gusta que haganlo porque así es el asunto. Ahí ya le encanta. Le encanta ahí. Toma, todo eso, paquillo. Lo malo es que ahora con la cuestión de la banana de estos perros, me gusta Isabelina. ¡A vaselina! ¡A vaselina! No, pero así es mejor. ¿Qué es lo que andas tú haciendo por aquí? ¿Cómo veas todo esto? No sé, chico, yo venía. ¿A qué venías tú? ¿A qué? ¿A qué vine de aquí? ¿Qué mal andas tú de la memoria, chico? Ni te acuerdas siquiera que es lo que ha venido. No, ya, ya, ya. ¿A qué venías tú? Ya, ya, ya. A ver. Vine a darte un automóvil del año 67. ¿Un automóvil? Que me vas a dar todo mi automóvil, pero ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ven acá, Tres, patina, ¿tú te has sacado la lotería, bien? No me he sacado nada. No me he sacado nada, pero es que yo sé que este hombre tiene mucha suerte. ¿Sí, verdad? ¿O este? Sí, ¿verdad? Bueno, en realidad es que tengo la suerte regular. Regular no. No, regular no. Tiene mucha suerte. Pero tengo suerte, tengo suerte, sí. Tiene mucha suerte. Tengo suerte, sí. Pues sí, tú sabes. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer yo para tener un automóvil de... del año 67, vamos a ver? ¿Qué? Comprame un boleto para arriba, aquí están los boletos. ¿Cómo, un boleto? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí están los números bonitos. ¿Tú los números bonitos? Estos números son bonitos, ¿eh? Oye, ¿y cuánto cuesta este boleto, Tres, patina? Bueno, yo a eso se lo vendo a todo el mundo, se lo doy a 10 pesos. ¿Y a 10 pesos? Sí. Y aquí te lo voy a dar igual, ¿para qué te voy a dar? ¿Verdad? Sí, porque no se... Oye, ¿sabe que me gusta un número? Este está bonito. Este está bonito. Fíjate, 28.118. 28.111. ¿Qué le querís nom? Es un número salitroso ese. ¿Cómo? Salitroso, que acostumbra a salir. Salidor. 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 Salidor, sí. Bueno, mira, me quedo con este. Déjame llenar te va, por ejemplo, el nombre es tuyo, ¿eh? A ver si te... Uy, ¿dónde está el dinero? Sí. Sindocardelo. Ah, es que son de 10. Es 10 pesos. Oye, ya. Ponle el alias, o si no, después no le dan el premio. ¿Alias? El burro. El burro. El burro. Ahí está. 10 pesitos. 10 pesos. Ahí tienes. André, que te vaya bien y que ojalá te que suelte y me saque el automóvil. Como me saque el automóvil, te invito a dar un paseíto. Vamos, vamos. Ay, qué rico. Fuega te uno, dos. No, viejo, ¿qué va? ¿Qué va, no? Fuega. No, yo para estas colos son mis cuartas. El otro, para que no se escape. Si falla, esto lo agarra. ¿Cuál es el otro? El 28.112. No, 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 me gusta este número, ¿no? No, no, no. Está bien, ahora. Sí. Bueno, caballero, entonces yo no lo voy a demorar más a usted. ¿Ya te retirás? Sí, ya te va. Bueno, pero antes de irte vamos a tomar una copita, ¿no? Sí, tomamos una copita. ¿Va a hacer un brindic? Un brindic ahí por la... Sí, vamos a brindar. A mí, yo, yo para allá no lo acostumbro a tomar en eso, sí. Una copita, pero no. Porque si le pudiera llevar un poquito a mamita, sí. Sí. ¿Un poquito, dónde lo vas a echar? Tampoco vino la vieja, no, yo se lo llevo. Oye, pero qué barbaridad. Bueno, toma, tomate esta también. Mira, te regalo a la niña también, pobrecita. Para que lo pruebe, hombre. Entonces, Rudecindo se sacó el automóvil. Sí, se lo sacó Rudecindo. Qué dichoso, chico. Pero qué cosa, Rudecindo dice usted que es dichoso. ¿Cómo no va a ser dichoso? Si todo lo que rifo yo, oye, me siempre da la casualidad que se lo saca él, chico. Sí, pero es que usted cada vez que rifa algo y a él se lo saca, usted nunca se lo da, señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que parece que yo soy más dichoso que él todavía, ¿te da cuenta? No, señor, usted lo que es es un sinvergüenza. Sí. Más sinvergüenza es usted, señor. Sí, un momento. Más sinvergüenza. Un momento, señora, nana, nina, hombre. Más sinvergüenza no. ¿Lo ve? ¿Lo ve usted, señora? Ah, él es más sinvergüenza que yo, menos sinvergüenza que yo. No, señor, tampoco. Menos sinvergüenza tampoco. Pero bueno, ¿esto qué es? Ah, bueno, ¿somos iguales entonces? No, tampoco somos iguales. Yo no soy, yo no soy nada sinvergüenza. Ah, bueno, ya veo. No soy una persona honrada. Bueno, me hace el favor de callarse la boca, los dos. Sí, señor. Dígame una cosa, Rudecindo. Si usted sabe que toda la ripa que hace tres patines es una estafa, ¿por qué usted le compra boletos a tres patines? Es que me dijo que era para ayudar a una iglesia, señor. ¿Quién te dijo eso a ti, Rudecindo? ¿Cuándo te dije yo eso? Sí. Yo te dije que era para un santo. Ah, ¿y los santos no están en la iglesia? Ah, ah, ah. Momentico, momentico. Ah, ah, cállese. Ah, ah, no, 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 no. ¿Qué santo era ese, Tepantino? Yo no le recuerdo. No, 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 no. No le recuerdo nada. No, 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 hable despacio para que pueda hablar bien. Sí. ¿Qué santo fue ese que usted le dijo a él? Bueno, el santo de un amigo mío, chico. Que ya llevamos como catorce días celebrándolo ya. ¿Catorce días para un santo, Tepantino? No, no, y faltan diecisiete más todavía. ¿Por qué? El santo del amigo mío ese dura todo el mes de mayo. ¿Todo el mes de mayo? Sí. Ven acá, ¿cómo se llama el amiguito ese? Mayito se llama él. Secretario, póngale 50 pesos de muerto a tres patines por el San Mayito ese. Correcto. Bueno, Rudecindo, explíqueme qué fue en concreto lo que pasó con esa ruta. Pues resulta que yo me saqué el automóvil y ahora tres patines no me lo quiere dar. No diga mentira, Rudecindo. ¿Ah, no? Di la verdad, chico. Para que llegues a tener crédito ante una persona prestigiosa como este. Muchas gracias. El mismo crédito que tengo yo, chico. No, no, no. Con la honradeza encrisolada mía, chico. Pues estamos arreglados, arreglados y vamos a estar. No me digas que tienes una honradeza encrisolada. Que no digas que yo no se lo quiero dar, chico. Yo te lo quiero dar. Venga. Sí. ¿Y por qué no se lo da, compadre? ¿Ah? Porque no lo encuentro por ninguna parte. ¿Cómo que no lo encuentro, señor? No, señor, no lo encuentro. Yo he recorrido toda la agencia de la ciudad. Y no, oye, no he podido conseguir un automóvil del año 67. No, pero ¿qué es lo que usted está diciendo, Tres Patrino? Lo que oye, lo que oye. Pero usted me va a hacer creer a mí. Si es que ninguna agencia de la ciudad tenga un auto del 67. ¿Y quién eres tú? Porque no te lo va a creer. A ver, dime tú. A ver. Quítate la cosa esta y lo de arriba y dime tú quién eres tú. Es la investidura nada más. ¿Eh? No, no, espérese un momento. Sí. Me quito eso. Sí. Y hago... Ahí está, ahí está. Ahí viene. Me vas allá luego uno. Ese es el problema. A la guapería. ¿Ya se ha creído? A la guapería. No, guapería, no. Usted me dice quítese eso, me va a... Claro, que dices tú que me va a hacer ver a mí. Sí. Te lo hago ver que soy yo. Y lo llevo a rastro ahí a cualquier agencia de esa. Y usted va a encontrar el automóvil del 67. No, lo hay. Sí, lo hay. ¿Cómo no va a haber el automóvil de este año? Pues no lo hay, chico. ¿De este año? ¿Del año 67? Ah, tú dices del modelo de ahorra de este año. ¿De este año, sí, señor? Bueno, chico, pero la rifa no era para un automóvil de 67 de este año. Pero si aquí lo dice bien claro. Vas a decir a mí lo que dice el boleto que yo lo hice. Dice aquí rifa de un automóvil del año 67. Pero mira a ver si dice sí, chico. ¿El siglo? No, dice 67. ¿Eh? ¿67? El siglo, chico, del siglo. ¿Qué siglo? ¿Usted quiere 1967? No, señor. El auto que yo rifaba era del año 1867. No. Ah. ¿Qué te pasa? Pero, pero, pero si en ese año no había automóviles. ¿Que no habían automóviles? No, señor. Con razón, chico. Mira si tengo razón yo. Por eso he recorrido yo toda esa gente por ahí. Y no he encontrado ninguno, chico. Entonces, entonces aquí no hay estapa. ¿Cómo? No lo había en ese año. No hay estapa, chico. ¿Cómo que no hay estapa? No lo hay, muchacho. Yo traté de buscar el automóvil. ¿Para qué? Para entregarse un arrudecino que había sido el agraciado en la, el sorteo de la papeleta. Ahora no lo hay. No lo hay. Si no lo hay, ¿qué cosa es lo que es? Busca ahí el código. ¿Tú tienes el código aquí? Tengo el código ahora. Tengo el código que yo, señor. ¿Tú tienes el libro? Yo soy el que tengo que resolver esto. Este es un juzgado correccional. ¿Libro de verso? No, qué verso. Deje esto ahí. Búscalo en el código para que tú veas que te lo dicen. Caso de fuerza mayor. Sí. No. ¿No? Se trata de un caso de fuerza de cara. Sí, pero vaya, una cara fuerte, ¿oíste? Cara mayor. Yo hice la rifa de buena fe. Mira, a este muchacho le vendí yo tu papeleta. Le pusiste para atrás. ¿Es verdad o no es verdad? Hágame el favor de no hablar con el policía. Porque usted cree que le está haciendo un beneficio. Y le está haciendo un mal. Porque yo le pongo una multa a él por hablar con usted. No, si ya no está hablando conmigo. Sí, señor. Pero ya le está contestando usted. No, no. Él no puede hablar. No puede hablar. Si habla ahí donde tú lo ves, si habla donde está ahí, está cobrando. Está bueno ya. Está bueno ya. ¿Por qué no le dijo usted a Rudecindo que era un automóvil del año 1867? Porque Rudecindo no tuvo la benevolencia ni la delicadeza de preguntármelo a mí en ningún momento, chico. Que cada maldura, Dios mío, en mi arma. ¿Por qué? ¿Eh? Porque usted no lo engañó a él. Porque yo no lo he engañado, ¿eh? ¿Usted no engaña a nadie? A nadie. Si él me lo pregunta, se lo digo ahí con la diafranidad de la vida. Usted no engaña a nadie. Lo mismo que yo. Sí. Pues yo no lo voy a engañar a usted. Y como no lo voy a engañar a usted, voy a dictar sentencia. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño. Debido a que en ese año no había más quequitrines. Y como esa engañifa no puede tener perdón, le pongo por esa rifa 30 meses de prisión. Cosa más grande de la vida, chico. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.